Bueno, es un gusto que usted esté en sintonía de TN23. Vamos a arrancar con toda la información internacional. Vamos a Estados Unidos. Y es que los quebrantos de salud de Hillary Clinton están despertando muchas inquietudes. Pero la que más despierta polémica es si la salud de la candidata demócrata entrará en campaña. Muchos no descartan que este evento lo utilice Donald Trump a su favor. ¿La salud de Hillary Clinton entra en campaña? La gran pregunta tras el desmayo que sufrió en Nueva York durante los actos conmemorativos del 11 de septiembre es si esos episodios afectarán a su candidatura presidencial. En todo caso, la campaña de su adversario Donald Trump lleva ya un tiempo especulando que la aspirante demócrata tiene problemas de salud. Un ataque de tos alérgica como el de hace unos días se convierte automáticamente en titular. Ahora es la neumonía que le diagnosticaron el viernes pasado, aunque se comunicó 48 horas después tras el desmayo en Nueva York. Es evidente que la campaña de Trump va a sacar el máximo partido. Reconoce el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz. Pero lo que es realmente impresionante es ver a alguien de su edad implicarse tanto en su campaña. Es algo muy físico y creo que ya ha demostrado con creces que tiene la fuerza suficiente y ha hecho cosas que muchos no habrían podido. La salud de los candidatos es un elemento importante en las elecciones estadounidenses, sobre todo en el caso de Clinton y Trump, que tienen 68 y 70 años respectivamente. No creo que tener una neumonía vaya a marcar la diferencia entre confiar o no en una persona. En lo que deberíamos fijarnos es en lo duro que ha estado trabajando durante estos meses. George Bush, padre, vomitó sobre un primer ministro japonés. George W. Bush se desmayó en la Casa Blanca al ahogarse con un pretzel. Franklin Roosevelt ocultó sus problemas de salud. Y John Kennedy nunca habló de sus dolores de espalda. Pero nada de esto ocurrió en la recta final de campaña. El pasado lunes, Clinton aseguró en un mensaje en su cuenta de Twitter que se siente bien y se está reponiendo.